A nombre de la organización sindical Nuestra Suntra, que también hace parte de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, nos hemos hecho presentes a efecto de mostrar nuestro acto de solidaridad con las distintas organizaciones sindicales aquí presentes en función de la negociación del convenio o los convenios colectivos que están desarrollando en estos precisos momentos. Debo decir que como una política permanente, después de la reversión, hay una serie de derechos fundamentales que el mundo del trabajo reconoce a los trabajadores en cada parte del planeta, pero que mágicamente en la autoridad del Canal de Panamá esos derechos, que son conquistas y que son derechos humanos, no se respetan. Y tiene que ver con un procedimiento quizás heredado de negociaciones pasadas, pero que están lacerando las aspiraciones de las presentes y futuras generaciones de trabajadores que están aquí. El derecho de negociación colectiva es un derecho universal, como el derecho de organización. También el derecho de los trabajadores de realizar huelga, el derecho de protestar. Todos estos derechos mencionados son como el derecho a la vida, es un derecho humano también. Es decir, cada ser humano que nace, nace con estos derechos. Pero aquí, en Panamá hay la particularidad que estos derechos no se respetan en este área. Pero no es solo este área. Esto mismo ocurre con los trabajadores públicos, que ahora han dado algunas personerías jurídicas, pero que todavía no se negocia convenio colectivo, a excepción de los trabajadores de la Universidad de Panamá, que han logrado, a través de sus sindicatos, negociar un convenio colectivo. Pero esto también ocurre en el sector privado. Cuando los trabajadores tratan de organizarse, los empresarios los despiden. También, ustedes deben haber sido testigos de esa situación que se presenta en distintos sectores. Quiere decir que cuando hablamos de trabajadores en el sector público y privado, hay una política sistemática de negarnos derechos, libertades, incluso consagradas en la constitución política de la República. Esto es importante tenerlo presente, porque cada batalla que libra la clase obrera en el país se encuentra con un muro que representa a quienes el pueblo elige, mal o bien lo elige, pero todos tienen la misma política, contra quien los elige. No importa el partido burgués que ha gobernado en los últimos 30 años. No importa si fue hombre o mujer. O quien se disputa ser más corrupto o más ineficiente cada vez que termina un periodo. Eso no importa. Porque esas supuestas diferencias son unificadas cuando se trata del derecho de los trabajadores. Por eso vemos desigualdades. Por eso vemos un país de inequidad. Un país donde 115 personas son ultramillonarios. Un país en que alguien, antes de sentarse en la administración del canal, tiene un salario de 26 mil dólares mensual. Y automáticamente quienes están en la junta directiva aumentan su dieta. ¿A quién le pidieron permiso para eso? ¿Ellos tienen que venir a hacer una marcha aquí, una protesta, para que les den esas reivindicaciones? No. Pero cuando se trata de los trabajadores, indistintamente su calificación de capitán, ingeniero, prop, o lo que sea la calificación que tenga cada compañero, entonces hay que luchar. Esa es la diferencia de una falsa democracia en la que los de arriba tienen todos los derechos y los de abajo tenemos que luchar duro para tratar de ser escuchados. Esa falsa democracia en la que nos hablan de libertades, libertades coaccionadas, libertades limitadas, pero que nos dicen que es parte de la democracia. No puede haber democracia en un país que niega condiciones de trabajo dignas a sus trabajadores. En un país que la mayoría de los trabajadores cobran salario de hambre. En un país donde actividades económicas, susodichos, o sea de paso la actividad del canal, genera miles de millones de dólares. En un país que todos los días escuchamos que la mínima licitación se habla sin asco de millones, 20, 30, 40, 50, 100 mil millones, como si estuviéramos hablando de 20 o 30 dólares. Pero cuando se trata del pueblo, entonces la situación es distinta. Entonces, compañeros y compañeras, ese es parte de un problema que hay que resolver. ¿Quiénes están llamados a resolver este problema? Nosotros. Sí, nosotros. Pero no solo los que estamos aquí, porque este es un gran debate. No solo los que somos trabajadores y salimos a luchar. Este es un debate con la esposa, con los hijos, con el amigo, con el vecino. Con el que juega el fútbol, etc. De por qué hay un país que genera tanta riqueza y por qué la mayoría de los hombres, mujeres y niños que viven en este país no viven en condiciones dignas. Esto es fundamental para el futuro. No solo de la negociación que tienen ustedes ahora, porque esa es una parte de la vida. No solo de nuestra libertad democrática, de nuestros derechos humanos y de la necesidad de que el país sea mejor, próspero, sí, pero para todos, no para unos cuantos, como ocurre ahora. Ese es el problema de fondo, que de alguna manera nosotros nos negamos a pensar en él de verdad. Y creemos en cosas como robó pero hizo. Pero nosotros no educamos a nuestros hijos así. Yo no le digo a mis hijos roba ya. ¿Quién lo hace aquí? Pero cuando se trata de un millonario, sacamos eso y lo repetimos como si fuera una forma honorable de vivir la vida. Pero eso que se roban significa educación, salud, vivienda, agua potable, carretera, caminos de penetración. Significa incluso comida para cientos de miles de compatriotas. Por eso es importante estos actos que nos permiten a los trabajadores organizados debatir nuestros problemas inmediatos, pero también debatir los problemas más allá de lo inmediato. Porque nosotros somos una persona integral. La vida no se nos parte por pedacitos. Tenemos que vivirla completa. En la integralidad de la vida. Estos problemas deben ser resueltos. Como debe ser resuelto hacer respetar los derechos que tienen ustedes. Como debe ser resuelto el problema de negociar un convenio colectivo en mejores condiciones. Como debe ser resuelto el problema de la unidad. En la unidad se habla mucho de ella. Pero hay un problema. El individualismo sembrado por el sistema no nos hace ser solidarios entre nosotros. Hoy en el país más de 200.000 trabajadores mantienen contratos suspendidos. Todas las políticas públicas han sido dirigidas a salvar los bancos, mil millones de dólares. A hacer préstamos a los empresarios, grandes y medianos. Pero a los trabajadores lo tienen en su casa, sin salario y con un vale al que le llega de 100 balboas mensuales. Y ese es parte del problema que tenemos todos. Y es parte del problema que concita la unidad. De ser solidario con los compañeros en su problema. De recibir solidaridad de los compañeros cuando tenemos nuestros problemas. De caminar en una dirección que nos permita atender la integralidad de los problemas. Ese es un gran reto. Pero el pueblo, nuestro pueblo, nosotros como parte de él, tiene que jugar un papel en esa dirección. De nada sirve que digan que todos tenemos derecho a una educación. Cuando sabemos que la educación pública hoy es un fracaso. No por el COVID, sino antes del COVID. Cuando sabemos que la salud pública hoy es un fracaso. No por el COVID, antes del COVID. Cuando sabemos que la distribución de la riqueza en el país es un fracaso. No por el COVID, sino porque hay quienes están acumulando millones de decenas de millones a costilla del trabajo colectivo del pueblo. Y nosotros tenemos que reaccionar frente a la injusticia. Porque todo esto se reviste en injusticia. ¿Cuánto de cuentas de nuestros salarios en impuestos? En seguro educativo, en rentas internas, en seguro social. Eso al final sale de los impuestos que pagamos los que trabajamos. Porque los ricos no pagan impuestos en este país. Los grandes millonarios no pagan impuestos en Panamá. Eso lo paga la clase obrera. Y lo que llaman clase media profesional. Entonces esto hay que discutirlo, compañeros. Porque ese es parte de los problemas que tenemos. El COVID solo aceleró la crisis que anunciaron el año pasado. Organismos como el Fondo Monetario Internacional o la Cepal. El COVID lo que hizo fue uniformar el mundo y acelerar la crisis. Pero los problemas estructurales del país, nuestro y del mundo, esos venían ya en decadencia. Y ya estaba anunciada la crisis. Ahora hay crisis para todo. Con la crisis se quiere justificar toda la injusticia. Pero corresponde seguir luchando y dignificar nuestras condiciones de trabajo, nuestras condiciones de vida, nuestro salario, así como se lo reparten. Fíjense qué desigual es el país. Para que alguien gane 26 mil dólares, menos de 14 personas se reúnen. Y le dice tú vas a ganar 26 mil dólares. Entiendo que todos los sindicatos reunidos aquí pueden representar cerca de 8 mil trabajadores en el canal. ¿Y por qué no se da de la misma manera? Los aumentos de salario. Sin tener que venir aquí a manifestarnos. Eso se llama lucha de clase. Ese es el nombre, lucha de clase. Los intereses de los de arriba contra los intereses de los de abajo. Y si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Pero todavía no lo entendemos. Y hacia allá hay que caminar. Para tratar de construir una sociedad justa, equitativa, una sociedad que permita la satisfacción de la vida humana. Educación, salud, vivienda, agua potable, trabajo digno. Que permita que la gente en las políticas públicas dirigidas por el Estado está en los seres humanos y no en los bolsillos de unos cuantos. Eso es necesario si queremos acabar con el orden actual de injusticia. Y no es igual acabar con el orden actual de injusticia como nos quieren hacer ver que acabar con eso es lo malo. Vivir oprimidos y vivir mal es lo bueno. Sí, para un grupito. Exigir vida digna es bueno para la mayoría. Entonces ese grupito lo ve mal. Y utiliza todos sus medios para que las mayorías no se muevan. Necesitamos movernos. Necesitamos concientizarnos. Necesitamos luchar por ese Panamá del que todos anhelamos porque todo el mundo dice que quiere un país mejor. Pero el tiempo pasa incluso envejecemos y ese país no llega a pesar de todas las promesas que se hacen. Esto es ciencia pura y dura porque quienes hacen la promesa saben clarito qué es lo que quieren cómo lo quieren y para qué lo quieren. El canal de Panamá lo recuperó el pueblo todavía sigue esperando. Todavía el pueblo panameño sigue esperando. Pero todos ustedes son testigos de los grandes negociados y de todo lo que se ha hecho. De la injusticia que hay dentro del canal. Pero si fuera por la propaganda aquí no pasa nada. Si ustedes no se movilizan hoy aquí no pasa nada. Si ustedes no levantan la voz de injusticia a la que están sometidos aquí no pasa nada. Porque si es el cliché publicitario que vemos todos los días todo está bonito. Y ojalá fuera así. Pero desgraciadamente no es así para la mayoría. Saludos compañeros. La pelea es peleando. ¡Viva la unidad de los trabajadores! Muchas gracias. Un aplauso bien fuerte para Saúl 20. Frena de eso Noticias.